Música Esa víbora peligrosa se ha metido en ese agujero Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora ponzoñosa si me pica yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Esa víbora peligrosa se ha metido en ese agujero Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora ponzoñosa si me pica yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Y sale del agujero y yo la mato con un palo, yo la mato con un palo Y sale del agujero y sale del agujero y yo la mato con un palo Antes que me pique a mi Aguas, aguas, aguas Aguas, 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 Si Dios lo permitiera, me picara, se muriera Antes que me pique a mí ¡Ja, ja, ja! ¡Gosa la chiquitita con el rin y el sabor! ¡De la víbora peligrosa! Y sale del agujero, yo la mato con un palo Antes que me pique a mí